Muy buenos días amigos del Camerino Plus, bienvenidos a una nueva edición del Rush 4.0. Pero hoy iba a empezar a grabar solo, como a veces ocurre, mientras llega Alejandro Villegas, o llega Juanca, o llega Bruno Gómez. Sin embargo, hoy esperé a que llegara Villegas para comenzar a grabar por una sencilla razón. No tengo ni idea de lo que vamos a hablar hoy. Muy buenos días Alejandro Villegas, ¿cómo estás? Buenos días Ricardo, buenos días amigos del Rush 4.0. Casi, casi, casi te tocó hablar de cualquier cosa. El clima, está frío en Miami. No sé, Juan Carlos está teniendo problemas ahí en el Doral. Bruno también tiene días sin poder salir de su casa. Hay muchos temas para hablar. No, pero es que del clima, vendría esto siendo clima, tú que eres amigo de finales, DJ. El tiempo, ¿no? Porque el tiempo es hoy, pero aunque tiene ya, ya es una semanita. Es por eso, por eso pregunto. En todo caso, hablaríamos del tiempo, porque el clima tendría que ser un poquito más profundo, ¿no? El tema, ¿no? ¿Qué está pasando con el clima en el mundo? Bueno, es real, no es real. Exactamente. Tú sabes cómo es. Por cierto, y tengo, hoy que estamos grabando video, la última vez que grabé, bueno, no fue la última vez, pero tú sabes, tú sabes que, espérate, mocarlo por aquí, que no lo tengo en la mano. Tú sabes que... El Leandro es un necio. No, seguro que sí. Esta es la famosa bata. O sea, es un suétercito que me regalaron, que es de hockey, ya te lo... Ok. El torneo... ¿Y por qué una bata? Porque yo la tenía, o sea, no estaba cerrada, estaba abierta y parecía... Tú invitaste a Leandro Soto a tu casa y andabas solo con el suéter por la casa. No vale en un video... ¿Con los amigos al aire? Él vio un video del camerino, uno, que es lo único que... Él busca los videos para criticarlos. Sí, sí, él busca cualquier... No solo los videos, cualquier cosa que él vea en la vida para criticarlos. Entonces, bueno, hoy que la tengo puesta ahí cerradita, no con el loco Hugo. ¿Te acuerdas el loco Hugo? Sí, sí. ¿Cuál de los dos, pero así? No, bueno, el chistoso. Ok. Ajá. En fin, vamos a hablar a ti. Entonces, bueno, aquí, este es un suétercito que me regalaron en el torneo que cubrí de hockey latino, del torneo de hockey latinoamericano. ¿Que quién ganó? No, Brasil. Hockey sobre hielo latinoamericano. Sí, sí, sí. Acuérdate, hay federaciones por todos lados. Lo que pasa es que uno las desconoce. Pero sí hay. Venezuela tiene un equipo y lo hizo muy bien este año, por cierto. Bueno. Villegas, ¿qué es de tu vida? Háblame de ti, háblame de tu semana. ¿Cómo has estado? Te vi jugando por allí. No sé si era una final o era una semifinal de béisbol, de softball, perdón. No, no, no. Todavía es temporada regular. Era un jueguito normal. Todavía era temporada regular. Claro, estamos ahí peleando por la clasificación los viernes. Empezamos muy mal. Muy mal esa liga. Hemos ganado tres en fila y estamos ahí otra vez metidos en la clasificación. Vamos a ver si clasificamos a ver esos playoff. Subimos. Es que, ¿te acuerdas que ganó? No sé si. Bueno, no sé si te acuerdas. Ganamos el otro campeonato que era una categoría más abajo. Los panos, ¿no? Sí. Te suben de categoría. Y en esta está un poquito más competitiva la cosa. Empezamos muy mal. Ahí vamos mejorando. Vamos a ver si podemos clasificar ahora. Vía noche jugamos fútbol. Juanca no ha aparecido a jugar fútbol porque tiene un... Bueno, supuestamente. Tiene una carrera a la que no quiere lesionarse para poder ir. Entonces decidió... Se está cuidando. Está conservando su fútbol. Aunque yo le digo siempre que puede jugar trotando y no pasa nada. No juro tiene que ir al 100%, pero cada quien toma sus decisiones. ¿Pero ocurren muchas lesiones en esos jueguitos, Villegas? No, lo que pasa es que Juanca, si va a jugar, Juanca va a... ¿Es delicado, Juanca es delicado? No, no es que es delicado, sino que le gusta jugar intensamente. Intensamente. Creo que eso de ir a jugar suavecito, pasarla relajado, no me funciona. ¿Tú sí prefieres suavecito, Villegas, no? No, no. Yo es cuando voy a jugar. Acuérdate que también eso es ejercicio. Hay que hacer el ejercicio como es. No, más bien, dentro de todo, sin echar broma, me está costando un poquito más respirar. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Vamos a ver, poco a poco. No sé si es el COVID o los 20 días que pasé sin jugar en diciembre y las hallacas y todo eso. Los 30 años y llegan los 30 años. También los 30 años, ya no tengo 20, es lo mismo. Son 10 años menos de fuerza. Exacto. Está bien, está bien. Sí, sí. Te lo comprendo. Esa es la actualidad. Esa es la actualidad en este momento. Por cierto, tenemos que ir a jugar básquet. Tengo el balón ahí. Ya yo estoy a nivel de jugar 21. Bueno, está bien. Ir a lanzar, no vamos a ir a caimanear con lo que juega básquet todos los días en los parques de Miami, ¿no? Ese error que cometimos hace casi tres años, Villegas. No, no, no. Verdad que sí. Ay, ahí va, lo grabamos. Pero ¿cuál de los dos? Porque es que jugamos básquet dos veces. Bueno, jugamos en el, en el, bueno, no voy a decir un nivel alto, un nivel bajo. En los diferentes escenarios que te plantea Miami, ¿no? Un parque, un parque. En el Doral, ¿no? Sí, sí, pero la competición yo creo que fue hasta mejor que lo que hicimos en el American Airlines Arena. Ay, ¿verdad? Creo que Leandro se quería agarrar a golpes con un señor. No, 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 increíble. Lo normal. Esos videos hay que rescatarlos. Están, deben estar por ahí en las redes sociales de lo que ahora mientan unánimo. No, acuérdate que esa cuenta murió, Villegas. Ah, bueno, imagínate. Entonces eso es todo un material que no volveremos a ver. Esa cuenta, la de ESPN, algo pasó. Porque ni siquiera fue por publicar algo. Porque no dije, la cerraron. Pum, cerraron. Cuando Instagram se puso necio. Sí, sí, sí. Bueno, ni modo. Tendremos que ir a grabar otro. Pero nada, ahí tengo el balón. Así que si quieren ir a jugar Vázquez, fútbol, voleibol, béisbol, lo que quieran, avísenlo. Avísenlo. ¿Qué duró más? Queríamos jugar constantemente. No constantemente, pero sí de vez en cuando Vázquez. Y también hubo un equipo de softball de actualidad media club. ¿Cuál tuvo más vida? Bueno, a ver, la de Vázquez duró una vez también. El equipo de softball jugó varios partidos, pero obviamente terrible. Pero varios, yo creo que como dos en todo caso. No, pero escucha, empezó siendo un equipo así como tú lo llamas, ¿no? De actualidad, no sé qué. Después nadie quería ir. Nombra algunos de los integrantes. Vigrate, José Leonardo Zanabria, Fernando Arreaza, Daniel Ramírez, Broderick Serpa. Ese era un equipo que estaba realmente bien ensamblado. Juan Carlos Rojas. No sé si Chiqui llegó a ir, creo que no. Luis Párraga, creo que estaba por ahí. Luis Párraga, Rafael Párraga, por supuesto. Le pido que lo mencionemos porque generalmente todos los que nos están escuchando acá, de alguna u otra manera han escuchado los nombres y con varios, saben quiénes son. No es que los estoy nombrando y la gente no sabe. Pero para el que no sepa, son integrantes de alguna u otra forma de la radio en la que trabajamos que formaron parte del aire y formaron parte del rush y todo lo que les da la gana. Por eso es que es chistoso el cuento, porque digamos que sus habilidades están en veremos. No, sí, sí, no, la verdad que menos mal que duró poco porque suena levantarse los domingos temprano. ¿Leandro fue? Tengo lado, yo creo que no fue Leandro. Yo creo que ese equipo fue pre-Leandro. No, yo creo que Leandro simplemente no quería ir. ¿Estás seguro? Yo creo que fue pre, yo creo que fue pre. No recuerdo haber visto a Leandro ahí, pero quizás sí fue, quizás sí fue, porque me acuerdo que habíamos como dos o tres que jugábamos realmente. Uno de ellos era Luis Párraga, por cierto, que mateaba y todo eso. Pero el resto, el resto, imagínate, imagínate porque el line-up no importa, ok. Pero imagínate en el campo, o sea, cómo acomodamos a todos estos personajes, ¿no? Bueno, Fernando Arreaza se lesionó por varios días, ¿no? No sé por qué decidió jugar segunda base. No sé si habrá jugado en Fida en su momento. La verdad no ha hablado de eso con Fernando Arreaza. Hay que preguntarle, él tomó la decisión, yo soy... No me acuerdo. Porque sé que yo jugué contra el hijo de Fernando en su momento en Criollito, pero no sé si Fernando habrá jugado en su momento, supongo que sí. Pero bueno, más allá de eso, voy a jugar segunda base. Dan en softball, obviamente el infiel, pequeñito, la pelota puesta, no me acuerdo ni siquiera quién era el pitcher, te podrás imaginar. Creo que era Broderick el pitcher, creo. Ah, sí, él es pitcher. Creo que él era el pitcher. Este, y dan una línea de esas inatrapable entre primera y segunda. Y Fernando Arreaza hizo como el gesto, ¿no? Tú sabes que a veces los segunda base hacen como, bueno, voy para allá, sé que no voy a llegar, pero hago el gesto como para, bueno, la busqué. Y el Jami se dio. Y ahí, no, pobrecito, el hombre estuvo, no podía, grababa arriba y no podía subir las escaleras en la actualidad. Eso les iba a contar. Y es bien, estaba en el estudio de abajo, y el estudio de grabación de las tres emisoras es en un piso de arriba. No hay ascensor, o sea, hay un ascensor ahí, pero es más de carga. Creo que una vez subieron a un señor. En fin, eso es otro. Y quedan cerrados. Bueno, entonces Fernando, que tenía que grabar la promoción de su programa arriba, era difícil. Era difícil para él. Pero bueno. Bueno, ¿está bien, Villegas? Unos diez minuticos de anécdotas. No, impresionante, impresionante. Ahí, ahí, a ver, buscando temas deportivos, insisto, yo lo mencioné el lunes. Al ser el domingo tan movido, Martin Luther King, hubo de todo, de todo, Villegas, hockey, fútbol americano, baloncesto, de todo. Ayer fue un día de resaca. Ayer no hubo mucho. Más que todo hubo acción en el hockey, por cierto, los Panthers, ni lo voy a mencionar porque les pasaron el rol, pero mejor no hablar de eso. Pero, por ejemplo, salió otra vez a relucir una nota en la página de MLB sobre Abreu Villegas. Sí. Sobre si merece o no estar en el Salón de la Fama. Es una discusión bastante interesante, larga. La estuve traduciendo, Villegas, como por, si me entiendes. Se te va a decir, tienes pinta que la traduciste tú. Sí, dos horas y media estuve ahí. Pero es interesante. ¿Cuatro horas y media? No, dos, dos y pico. Dos mil y pico de palabras, Villegas. Está complicado. Pero bueno, bueno. Y realmente es interesante porque es esto que hacen, que es como la mesa redonda, el roundtable, ¿no? Que básicamente, a pesar de que es escrito, van dando la opinión varios de los cronistas. Ahí estuvo, por ejemplo, el beat writer de los Phillies. Estuvo Mark Fainson, que ahorita es, no es beat writer, pero es escritor de todo MLB, pero en ese momento era de los Yankees. Entonces, también vio a Obreo de cerca y varios, digamos, escritores nacionales. Todos, menos Fainson, están de acuerdo de que él tuvo una carrera, no es Salón de la Fama directo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero sí tuvo una carrera con argumentos que lo pueden llevar al Salón de la Fama. Sin embargo, todos, al final, en el creen que entrará, la mayoría dice que no cree. Eso en su opinión es simplemente lo que ellos opinan de lo que pueda ocurrir. Dos de ellos dicen que tal vez con el comité de veteranos o algo así, lo cual yo ahí estoy también de acuerdo. Pero yo sí creo que si él se mantiene, y esto lo he dicho desde el principio, todo lo contrario a Vizquel, pre-polémica. Olvídense de la polémica por un momento. Pero siempre pensé que mientras más tiempo se quedara Abreu en la boleta, sobreviviera en la boleta, más opciones iba a tener porque va a ir entrando más gente que aprecia más la... No quiero decir sabermetría, porque lo de Abreu ni siquiera sabermetría, Villegas. Abreu son números... A ver, la sabermetría lo apoya, pero sus números convencionales son buenos. Lo que a él lo afecta es la falta de premios, de reconocimiento en el momento. Juegos de estrella, bates de plata, top 10 de MVP, ese tipo de cosas. Eso es lo que más lo afectará. Entonces, mientras más se vaya renovando el pool de votantes, más posibilidades va a tener. Y, insisto, aquí el asterisco con Vizquel, por lo que comenté, antes de la polémica, sin tomar en cuenta eso, es todo lo contrario, porque los argumentos de Vizquel son al revés. Muchos guantes de oro, mucho reconocimiento de los intangibles, y muchos números acumulativos, pero quizás el promedio y la sabermetría no lo ayuden. Entonces, mientras más tiempo se tardara en ingresar, más lo iba a perjudicar. Esa es mi opinión. Yo creo que él va a tener chance quizás en su noveno décimo año, si se mantiene. Pero el argumento está. El problema de él es la falta de reconocimiento en su momento, en el béisbol. Porque al tú ver béisbol, nosotros quizás que lo vimos y lo veíamos como ídolo, es diferente. Pero tratar de verlo de manera subjetiva, nadie en su momento veía a breves y a ese tipo salón de la fama, pero sin duda. Eso es quizás lo que lo afecta. Sí. Bueno, yo creo que sí le ayuda a esta era sabermétrica, ¿no? Porque hay muchos numeritos que antes ni siquiera los hubiesen asomado en esta conversación. Bueno, pero volviendo al mismo criterio que hemos utilizado antes con otros casos que hemos venido debatiendo, mientras no se puede hablar del otro. ¿Hace falta, Abreu, para contar la historia del béisbol en este par de décadas? Para nosotros sí, porque obviamente nosotros lo vimos desde Venezuela. Y además el hombre respondía en Estados Unidos y iba a jugar si fuese un mes allá en Venezuela. Pero eso, fíjate, tú lo ves quizás como algo negativo y yo lo veo como algo positivo. Porque, a ver, ¿cómo ponerlo? Para eso yo creo que es muy importante tener la voz de los cronistas de otros países, Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, etcétera. Porque eso tal vez no parece importante, pero lo es. Yo lo decía también con Vizquel. Y lo mismo aplica con Abreu. ¿A cuántas generaciones influyó Abreu y Vizquel en Venezuela? Eso es importante. Eso es crecimiento de béisbol. Entonces, tú puedes decir, tú no puedes contar la historia del béisbol sin mencionar a los mejores de Venezuela, de Cuba, de Puerto Rico, de Dominicana, de México. Y al tú tener que contar la historia de Venezuela, tienes que hablar de Abreu, de Vizquel, de Galarraga, etcétera. Claro, Galarraga es otro tema, porque Galarraga fue muy corto el periodo de peak. Y además fue en Colorado. O sea, ese no tuvo ningún chance absoluto. Pero Abreu que lo hizo por diecisipico de año, 17, si mal no recuerdo, y bien como 10, 12, 14 años estuvo ahí sólido. Creo que, insisto, no es un candidato que tú digas Salón de la Fama. Pero cuando tú te sientas a analizarlo, es muy fácil decir, no, no es Salón de la Fama, quita, quita, quita. Pero vamos a sentarnos a analizarlo. Tú te sientas a analizarlo y te encuentras con un problema. ¿Sabes? Con un problema, digo, agradable. Agradable, claro. O simplemente de análisis. Entonces creo que es uno de los candidatos, no quiero llamarlo polémico, porque no es polémico, pero sí que se presta más a la discusión de todos los que están en la boleta. De verdad. Porque, a ver, la discusión con Bones, con Clem y todo, o sea, ya tú sabes cuál. Esa es otra. Pero, por lo general, este tipo de personajes que generan ese debate no terminan entrando, porque no generan la cantidad de apoyo que realmente necesitan. Esa es la realidad. ¿Te parece, Villegas, y a mí yo pensaría lo contrario? Yo creo que los últimos que han protagonizado esos debates terminan entrando. Larry Walker fue uno de ellos. Pero Larry, bueno, no sé. Larry Walker para mí parecía Salón de la Fama, claro. Lo que pasa es que Walker, acuérdate que, a ver, nosotros lo tomamos con pinza, pero el hecho del factor colorado para los votantes actuales, por lo menos, es muy fuerte. Es muy fuerte. Está el caso de Todd Hilton. Todd Hilton a lo mejor tiene números, pero estuvo toda y ahí no hay contrastes. Ahí fue solo colorado. Porque Walker creo que fue MVP con Montreal, ¿no? No, y después estuvo en otro equipo. Sí, pero bueno, Todd Hilton para mí tiene números de Salón de la Fama también. Scott Rowling ha sido uno que ha sido parte de los análisis como este y creo que en algún momento también va a entrar. Ese es otro caso, ¿no? Más parecido al de Abreu. No sé, yo siento que el Abreu se va a terminar quedando afuera, por lo menos con los votantes normales, entre comillas. Quizás con el comité, como dices tú, pero no lo sé, no lo veo tan claro. Es una carrera muy interesante porque tú revisas los números y... El otro día que estábamos hablando de superestrellas, Abreu quizás no era una superestrella, pero era un muy buen jugador. En los Phillies en su momento podías llamarlo la estrella del equipo, ¿no? Aunque ese equipo también estaba completo. Y después con los Yankees llegó a ser el tercer bate de los Yankees. Y una de las principales cartas ofensivas en los playoffs de ese equipo. No sé, ha tenido momentos también importantes con equipos importantes. Y eso también ayuda, ¿no? A la hora de que la gente te voltee a ver. No es que estuvo aquí con los Marlins jugando 15 años. Pero es que, a ver, es que el béisbol, el béisbol por eso es que es diferente de otros deportes. Tenemos al mejor jugador de los últimos 15 años activo y ha visto un juego de playoff. Sí. ¿Sabes? Entonces, que lo perjudica. Por supuesto que lo perjudica. Estuvo en los Phillies, salió de los Phillies y a los dos años quedaron campeones en los Phillies. Están los Yankees, tercer bate, salen los Yankees y los Yankees son campeones. O sea, que él es la clave para los equipos que quieren quedar campeón. Pues así, porque él estuvo en los Yankees hasta qué año? ¿2007 u 8? Creo que hasta 8. Sí, pero es. Es que son campeones, ¿no? Y los Phillies en el 8. Vamos a ver aquí rapidito. Entonces, pero bueno, a ver, en los números, por ahí está intentando entrar Juanca. Entró y se fue. Insisto, voy nuevamente. Yo creo, yo votaría por Abreu. ¿Ok? Por todo lo que he mencionado. Pero entiendo y respeto perfectamente al que me dice, olvídate de ese niño, niño. Porque puedes hacer un. Es tan interesante, Abreu, que puedes crear un caso para ambos polos. Tú puedes crear un caso para decir, olvídate, sale en la primera en la primera boleta. No, no. Nunca votaría por él. Mira, Abreu estuvo hasta el 2008 con los Yankees. Justo el año. En el 9 fueron campeones. Y en el 9, de hecho, se enfrentaron en los playoffs. Con los Angelinos. Estuvo tres años y el primero de esos, lo recuerdo clarito, estuvo por ahí. No, mira, en el 2009 recibió votos para MVP. Imagínate. Y eso lo, fíjate. También eso es sumamente subjetivo. No solamente el ganar lo o no de los premios. Pero imagínate, para los casos de Salón de la Fama, tú tomas en cuenta los top 10. ¿Cuántas veces estuvo en top 10 de MVP? ¿Cuántas veces estuvo entre los mejores? Bueno, top 10 no llegó a estar en el MVP, pero sí recibió votos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete veces. Exacto. Pero bien, Leo. Vamos a darle la bienvenida a Juanca y te doy algunos números que hay aquí en esta nota bien interesante que pudieran ayudarlo o incluso también puedes dedicarlo. Juanca, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien. Ok. Muy buenas tardes, hermano. ¿Cómo estás? Ahí está con el amigo. Está bien. ¿Juanca? Lo perdimos. Lo perdimos. Sí. Mira, Abreu, mientras Juanca se recupera. Abreu, 291 de promedio de por vida, que está muy bien. Cerca de los 400 en MVP de por vida, 395. Y para los más sabermétricos, un OPS Plus de 128. OPS de 870. Son los números que le encantan a Ricardo. El War de 60.2, si lo quieres buscar por ahí también. 2,470 hits. No está cerca de los 300, de los 3,000, perdón. Pero también es una cifra importante. Mira, Villegas. Algunos de los números. Bueno, la comparación que más se ha popularizado es con la de Tony Wynn. ¿Ok? Abreu, que Tony Wynn entró en su primer año de elegibilidad en el Salón de la Fama, por cierto. Ok. Abreu conectó más dobles que Wynn. El OPS Plus es mayor al de Wynn, pero no por mucho. 274 dobles para... Conecto más dobles, correcto. Para Abreu. Además, además de todo, mira esto. Mira esto. El OPS Plus de estos jugadores. Dave Winfield. Roberto Clemente. Karjam Strensky. Y el de Abreu es muy similar. El que de ese grupo, el que más robos de base además tuvo, fue Abreu. Por eso que te digo, tú puedes crear fácilmente un argumento para el Salón de la Fama para Bob Abreu. Y fácilmente puedes crear un argumento para que jamás en la vida alguien vote por Bob Abreu en el Salón de la Fama. Juanca, ¿estás por allí? Juanca nos acompaña con su presencia espiritual. Hay dos, Juanca. A ver si hay alguno. A ver, Juanca. Juanca. Entró desde todos los dispositivos que tiene. A ver si puede acompañarnos. No se escucha. Entre 1998 y 2009, no hay un jugador que haya disputado más juegos que Bob Abreu. Disputado. Juegos, jugados. 1877. Además, fue en ese periodo. Segundo en boletos. Pueden adivinar quién fue el primero. Vamos a ver si lo adivinan. ¿Quién fue el mejor en boletos? Barry Bonds, tiene que ser. Exacto. Segundo en dobles, superados por Todd Helton en ese periodo. Y quedó igualado en bases robadas, sexto en extra bases, séptimo en hits, octavo en empujadas y además octavo en war en esa época de Bons y esas cosas. Y un décimo en porcentaje envasado. Sí, sí. Fue de los mejores de esa época, por lo que me estás diciendo. Pero nunca recibió el reconocimiento. Y los reconocimientos pesan. Solamente dos juegos de estrellas. Pero por aquí ponen el ejemplo. Bueno, pero el juego de estrellas, imagínate. Pero fíjate, mira el año 2000 de Abreu. Mira si lo tienes ahí abierto. Sí, aquí está abierto. Antes del juego de estrellas, él ya había conectado más de 100 hits. No fue el juego de estrellas. Mira los números que tuvo, mira el OPS. 2000 de Abreu terminó con 316 de promedio, 416 de OVP. ¿Cuántos honrones? 25 honrones, 42 dobles, 79 carreras impulsadas. Las anotadas, vamos a ver. 103 carreras anotadas para los números tradicionales. ¿Dijiste las bases robadas? Bases robadas tuvo, vamos a ver. Veintipico. En el 2000, 28. Fue atrapado en ocho cocienes. ¿Algún reconocimiento tú? En el 2000, el reconocimiento fue que nada, le pagaron ese año su contrato. Líder, Martín Polar. ¿Cómo estás, Junca? Todo bien, mi hermano. Mira, de verdad, que esto es frustrante con los socios de T-Mobile. ¿Qué está pasando contigo, Junca? Vamos a hablar claro. No, no, de verdad, hoy sí estuve un poco retrasado, pero... Pero... No, no, los socios de T-Mobile están graves, hermano. De verdad que... Los socios de T-Mobile. Esto no se puede. Más tarde la pinche, Junca. Y hasta ahora te deberías estar bajando el carro. Sí, sí, imagínate. No, no, hoy todo salió mal. Hoy soy yo el que no llega. No, no llegó ayer. Trabajaste solo ayer, Junca. No, 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 solo no, pero bueno, sí... No sé quién lo tiró ahí. Estuve unos minutos solo, pero no, no. Por favor. Ay, pero en el trabajo debe ser. Aquí no, aquí estoy yo siempre hablando. Hay que enviarle ese clip a los amigos allá del trabajo. Estuve unos minutos solo. No dejan a Juanca solo, vale, que el hombre se me deprime. Por favor. Juanca, ¿qué opinas de... No sé si llegaste a escuchar el debate que teníamos sobre Bob Abreu. Y creo que ya lo hemos hablado varias veces. Sin embargo, repito, el argumento y la discusión aumenta cada vez más con Abreu. Porque realmente es un candidato bien interesante de discutir. Háblame de tu opinión primero. Mira, Abreu es un pelotero con... Ya creo que está trillada la frase, pero de esta época. Nació en la época equivocada. Abreu es un pelotero que ahorita sin duda tendría contrato de 3, 5 años, 6 años. No me quedan dudas de que sería así. Al contrario de jugadores que quizás deslumbran un par de temporadas con 30, 40 honrones. Y de repente no están ni siquiera en MLB. Se me viene a la mente, por ejemplo, Renato Núñez. Que conectó 30, 35 cuadrangulares en una temporada y de repente se quedó sin contrato. En cambio, Abreu, sin necesidad de conectar esos 35 cuadrangulares, yo estoy seguro que sería un pelotero muy útil. Fue un pelotero muy útil, pero ahorita eso se refrendaría en billete. De eso sí no tengo dudas. Y porque es un pelotero muy valioso, vamos a decirlo así. Un pelotero muy completo. Un pelotero quizás que va muy de esta época. Y yo creo que eso le va a ayudar bastante en las votaciones. No sé si para entrar, pero yo creo que va a ganar mucha popularidad, muchachos. Sí. A ver, si tú me apuras y me preguntas hoy mismo, que si yo creo que Abreu va a entrar al son de la fama, yo hoy te voy a decir que no. Yo votaría por él, repito, pero viendo la tendencia de los votantes, yo hoy te dijera que no. Insisto, apenas, este es su tercer año apenas de elegibilidad. Mucho, mucho puede pasar en siete años. Básicamente una generación entera de nuevos votantes, ¿no? Entonces tratar de predecir lo que va a pasar en el año 10 de su elegibilidad es bien difícil. Pero hoy el reto es mantenerse. Creo que le queda un voto, probablemente se mantenga, un voto para poder llegar o asegurar el mínimo de 5% en la boleta. Y yo sí creo que lo va a lograr. Insisto, son pronósticos, pero faltan todavía muchas boletas por revelar para que apenas un voto se quede por fuera. Ese va a ser su reto, mantenerse en la boleta. Ojo que el año que viene va a ser interesante porque van a haber muchas vacantes. Se va Barry Bonds, Roger Clemens, Kurt Schilling, Sammy Sosa, creo que son los cuatro que salen de la boleta. Y evidentemente habrá bastantes... Bueno, y Ortiz en caso de que sea... ¿Y tienes a la mano quiénes van a entrar? ¿Cómo? ¿Tienes a la mano quiénes van a entrar a la lista? No, bueno, hasta ahora la única apuesta segura que pudieras decir es David Ortiz. Puedes arriesgarte con Scott Rowling a lo mejor, con el propio Hilton, pero yo honestamente no creo que este año lleguen al 75%. Ortiz creo que sí, entonces fíjate, son cinco puestos. Oye, Big Papi será unánime. No, 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 Villegas. No creo, no creo, no creo. No, no, él tiene como el 80%. ¿Cómo no te gusta el Big Papi, Vane? Bueno, perfecto. Te voy a decir algo. Mira, a ver, Ricardo se arregló en la silla. Me estoy arreglando la bata que hice... La bata, Ricardo está solo con la bata puesta. En la bata. Sí, ajá. Uno de los, digamos, argumentos para tumbar el argumento, valga la súper mega redundancia, de Bob Reus la defensa. A pesar de que se ganó un guante de oro, él no fue un buen defensor. No fue un paquete en los jardines, pero no fue un buen defensor. No fue Azuna, diría Villegas. Similar a lo que fue... No, Azuna es terrible. Un caso por ahí que no puedo mencionar. Pero bueno, un caso que tú sabes cuál. Sí, sí, sí. El Tomaselfi. El Tomaselfi. Similar al Tomaselfi. Similar al Tomaselfi. Before, su brazo murió. Entonces, si pesa tanto el argumento... A ver, te lo pongo de esta manera. Tú no puedes darle tanta ponderación a la, entre comillas, mala defensa de Abreu e ir a ciegas por Papi. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Si argumentas una cosa, no puedes hacer la otra. No quiero poner en el ejemplo a Papi, porque realmente la ofensiva de Ortiz y lo que hizo en postemporada fue ser... Sí, es como Edgar Martínez. Son peloteros distintos. Pero digamos a un bateador designado. Sí. Nelson Cruz en su momento cuando le toque. Que para mí va a entrar al Salón de la Fama también. Esa es otra discusión. No es nada contra lo que estoy mencionando, sino contra, en todo caso, la posición. Para mí, un bateador designado debe entrar. Pero entonces, si tú vas a ciegas, no, bateador designado, no puedes criticar a un jugador por ser mal defensor y más cuando pasó la mayor parte de su carrera en la nacional. Sí, sí. ¿Cómo tú argumentas eso? Bueno, está bien. Igual Papi debería entrar, ¿no? Papi, fíjate que es un caso muy curioso, porque además de ser designado, creo que eso se lo comentaba Ricardo en estos días, es como el caso del... A ver, salvo los fanáticos, los yankees que lo odian, pero es como el pelotero que reúne todo, 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 todo. Nivel, títulos, premios, popularidad, mira, de todo. Hasta lo odian, lo odian. Y no odian nada más y nada menos que los yankees, imagínate. Claro, pero por eso, ¿qué hubiese pasado si hubiese estado en la nacional? Nunca lo vamos a saber. Entiendo lo que quiero decir, estoy tratando de ser abogado del diablo en este momento. Yo votaría por Papi las veces que sean necesarias, pero no me critiques a un jugador por mal defensor y me vayas a ciegas por un designado. La defensa no debe tener la misma ponderación que tiene la ofensiva, punto. A usted, a quien le guste. Sí, porque por lo general un pelotero que sea excelente en la defensa, no está automáticamente considerado un jugador seguro para el salón de la fama. Mira, Vizquel. Todo lo contrario con la ofensiva. Claro. Siempre está viendo los numeritos ofensivos para tomar eso en consideración. Mira, busqué los contratos de Abreu, ya que Juanca hablaba de dinero, ¿no? ¿Cuánto hubiese ganado Abreu hoy en día? Él firmó tres grandes contratos. Uno de tres años, 14.200.000 con los Phillies, comenzandito. Después otro de cinco años, 64.000.000, el más grande que firmó. ¿Perdón? ¿Cuántos millones? Cinco años, 64.000.000 del 2003 al 2008, que fueron los años centrales de su carrera. Ponió unos números espectaculares en Abreu en esa fecha. Obviamente, hoy en día hubiese ganado mucho más billete. Y el otro contrato grande fue dos años, 19.000.000 con los Angelinos. Que, bueno, es de esos contratos. Pero tú, los veteranos le puedes producir, pero que quizás le pagas un poquito más de lo que le pagarías si estuviese en otro momento de su carrera. Ahí no ha llegado nadie, Juanca. No, no, sí, sí. Ya hay gente, ya hay gente. Juanca está entrando calladito. Disculpe, que estoy grabando un programa. Vea que te dejo, Juanca, buen día. No vemos. Deja de estar ahí, dale, bro. La voy a regañar, Juanca, me mete. No, manito, tampoco así. Pero bueno. Esta noche juegas, Ricardo. ¿Contra quién juegas, Villegas? Sé que te quieres ir. Portland, los Portland Trailblazers. ¿Aquí? Aquí a las 7 y media. Oye, fuiste el otro día como fanático, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Pero te viste con tu mamá, fue? Fui con mi mamá y con mi esposa. Una confusión que tuve, pensé que iba a ocurrir ese y voy a ocurrir el de hoy. Y bueno, yo les dije, sí, vamos, compramos dos entradas. Y al final tuve que comprar otra más. Pero fue un tremendo juego. Tremendo juego vimos el lunes. Ese equipo de Toronto es muy interesante. Estuvo de tú a tú ahí con el Miami Heat. Son unos necios, ¿sí? Está bueno ese equipito. Si se da esa serie, por ejemplo, en postemporada, que termine en 2-7 o 3-6 o lo que sea, 1-8, como sea, va a ser una serie interesante. Me gustó, me gustó lo que vi. Está interesante, pero elegís Barrería. No sé, no sé. Yo vi ahí algo muy parejo, muy parejo. Y sin Lowry, no estuvo Lowry. Bueno, ellos también tenían varias ausencias. No estuvo Lowry, sí, no estuvo Lowry. No sé, no estoy claro. Portland sí. No, no. Bueno, volvió ya este socio. Hoy debería ganar el Miami Heat fácilmente, pero sabes qué pasa cada vez que decimos eso. Bueno, no, pero este año, este es el mejor Miami Heat que tú has visto. Pero es que este Miami Heat, yo digo que no cuento, porque este Miami Heat, como ha tenido tantas bajas, están jugando realmente todos los partidos a muerte, ¿no? Los que están. ¿Es el mejor Miami Heat que tú has visto en temporada regular en tu vida? Yo creo que sí. Más allá de ese momento, ¿cuánto fue? ¿30 y 11? Ese momento de aquella temporada que parecía que ganaban todos los partidos en esa segunda mitad de la temporada. En la parte, exacto. Este, creo que sí. Este equipo tiene que ser el mejor que yo haya visto acá, acá en Miami, ¿no? Desde el 2015 para acá. Ah, bueno, claro, exacto. Pero incluso, si nos vamos más atrás, en los años del Victory, realmente el mejor del Victory fue aquella de la racha, 2013. Pero en los otros, fíjate que ni quedaban de primero, Chicago quedaba de primero. Sí, realmente no les importaba. Creo que el primer año del Victory quedó Boston de primero en el este. El único año fue 2012-2013 que tuvieron la racha de 20 y pico victorias consecutivas. Pero en temporada regular, insisto, obviamente esos equipos generaban mucha más atención y evidentemente era otra cosa. Pero en cuanto a récord y en cuanto a lo que están proyectando, este tiene que estar ahí entre los mejores equipos de temporada regular en la historia del Miami. Por lo menos top 5 de ustedes que les gustan tanto los top. Nada más. Este, sí, increíble. Sí, la verdad que sí. Y sorpresivo porque además con todo lo que ha sufrido que ya hemos relatado, ¿quién iba a decir que iban a estar empatados en el primer lugar ahorita? Increíble. Increíble. Pero bueno, algo más Villegas que quieras agregar al podcast. No, vamos a dejarlo así. Sí, lo hablamos el viernes del jueguito del Heat y lo que pase también en la Cupa del Rey que se juega este jueves. Por cierto, una última cosa. Atención con el equipo de básquet de los Huracanes, Villegas. Ah, yo pensé que el de básquet que íbamos a armar para ir a jugar. No, 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 ese no. Ayer le ganaron a creo que fue a North Carolina, el otro día le ganaron a Duke. Están entre los... Calla ahí. Tú sabes que obviamente el de básquet de UM no genera tanto. Pero... Lástima. Hubiese generado más si tuviésemos a Ricardo ahí narrando esos jueguitos. Pero bueno. Chau. 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 Gracias por ver el video.